Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada, Hawái de vacaciones Natalia Barulich no olvida a Maluma y nuevamente le envía indirecta, muy directa y muchos seguidores de la artista le responden y piden que por favor ya lo olvide por completo pues ella está con Neymar Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada, Hawái de vacaciones, mis felicitaciones La novela de Maluma y Natalia Barulich parece no tener fin pese a que Neymar es ahora el protagonista en el corazón de la joven modelo y es que detrás de todo esto se ha tejido una polémica muy grande alrededor de la pasada relación de Maluma y Natalia pero ambos parecen querer estar en boca de todos A pesar de encontrarse con Neymar, Natalia Barulich ha querido sacarse la espinita que de alguna manera tiene por la canción Hawái pues en esencia todos han reconocido que sí fue para ella y Maluma aunque lo desmintió, el mensaje en la canción lo delata En teoría la canción reúne la historia de amor que vivió Maluma y Natalia y es que para muchos internautas la versión de todo lo que pasó en esa relación lo relata Juan Luis en el tema pero la modelo y DJ al ver todos los comentarios alrededor de la canción amenazó con contar cuál era la historia real pero Maluma ante tal amenaza solo siguió compartiendo videos interpretando la canción Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también, sé que fue para darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Y déjame decirte Y déjame decirte Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero Pero esto no cambiará Que yo llegue primero Sé que te ve bien pero Aunque quieran como yo te quiero Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Hawái de vacaciones Esa frase Hawái de vacaciones Parece no gustarle para nada a Natalia Y es la que nuevamente le echó leña al fuego Cuando a través de su cuenta de Instagram Envió otra indirecta para el ahora denominado Papi Juancho En la cual la modelo le recuerda que Efectivamente ella sí está de vacaciones Justo con Neymar Pero no en Hawái Ibiza de vacaciones Fue el pequeño gesto de Natalia Encaminado a Maluma Que de inmediato los seguidores del cantante Relacionaron con el coro de la canción Solo vengo a contarles que la exnovia de Maluma Baby Subió una foto hace unas horas y puso Ibiza de vacaciones Oye mana Deja de tirar indirectas Deja a nuestro Maluma Baby en paz ¿Sí? Gracias Mejor vete con Neymar a ser feliz Que fue lo que cagó todo el pedo para todos Y ya Y nos dejas a Maluma Baby en paz Mames Lo tenías Era tuyo Todo tuyo Maluma Baby era tuyo Y lo dejaste ir Ni modo Ni modo Ni modo A la próxima Y es que efectivamente es un dardo a Maluma Porque el cantante había publicado que estaba en Hawái de vacaciones Justamente cantando la canción Y posterior a eso Natalia Barulich Le recuerda que ella no está en Hawái Pero sí está en Ibiza Puede que no te haga falta Na Aparentemente Na Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea No te vale bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con na Sin dudas Es un ir y venir De pequeños toques Que Recuerdan a la relación tóxica Dicho por la propia Natalia Que ambos tenían Quien no se ha dejado ver Junto a Natalia Ha sido Neymar Que luego de perder La final de la Champions Ha estado Un poco ausente De las redes sociales Todo parece indicar Que está con Natalia En sus vacaciones Por toda Europa Mientras Maluma Sigue cantando su gran éxito Desde las playas de Hawái Quizás Con su posible nueva novia Susana Gómez Así las cosas Todo parece indicar Que ni Maluma Ni Natalia Barulich Olvidan el tema De Hawái Así que amigos Luego de ver todo esto ¿Qué opinas de todo? ¿Queremos saber tu opinión? Déjanosla En la caja De los comentarios Si aún no estás suscrito Puedes hacerlo Para que estés al tanto De todo Nos vemos En el próximo video Los comentarios Que é Que é A est Espenso A est implementation O que é En la caja Vecoura O que é Dele Continuo